Hola a todos, soy Chaferman y bueno, lo primero, este precioso gesto. Y bueno, hoy estoy aquí en el antro del Kralamar gigante. Bien, hoy, pues por fin, después de tanto tiempo, la he conseguido pasar, esta mazmorra, ¿vale? Yo la había intentado ya otra vez, pero nos había matado por un fallo en la estrategia. Entonces, bueno, hoy os voy a enseñar cómo pasar esta mazmorra. Así que, bueno, lo primero, una vez que la hayáis abierto, que bueno, supongo que sabréis cómo abrirla, hay que poner a todos los cuarenta y pico personajes en las salas distintas por Otomai, de dos de cada sexo, de cada raza. Y bueno, eso. Pero bueno, lo de abrirla ya no lo voy a meter porque no... Porque no, o sea, se lo podéis buscar en internet cómo abrir Klamarfil. Así que, bueno, una vez que esté abierta, las puertas van a estar abiertas media hora, creo que es. Entonces, bueno, primero tenéis que hacer dos salas con estropajos, en la que en la segunda está el rey estropajo, pero que no tiene nada especial, ¿vale? Y luego viene la sala del Kralamar gigante, ¿vale? Este bicho, pues a ver, cuando pones el modo táctico es una boca, ¿vale? Una boca gigante. Entonces, pues bueno, es muy bonito. Y bueno, la táctica es la siguiente. Primero, hay que conseguir que invoque sus cuatro tentáculos. Por lo que vamos a tener que pegarle primero con suerte, con agua, para que en su turno invoque el tentáculo cuaternario. Ese tentáculo al que pegue le pasará el turno, así que cuidado con eso. Bueno, cuando invoque un tentáculo lo que tenéis que hacer es cogerlo y moverlo a algún sitio más o menos lejos y ponerle una invocación. Eso es lo que hay que hacer con todos. Entonces, bueno, vale, en esta mazmorra veréis que yo no hago gran cosa, ¿vale? No hice prácticamente nada porque, a ver, yo sabía pasarla, pero había una tía que la sabía pasar muy bien, mucho mejor, y nos estaba dando órdenes y dirigiendo todo y muy bien. Entonces, pues bueno, le hacíamos caso a ella y ya está. Y bueno, pues eso, ahí como veréis, pues está trayendo el tentáculo para que el panda lo pueda coger y lanzarlo y ponerle una invocación para que ese ya esté colocado. Luego, el siguiente tentáculo, para invocarlo, tenéis que pegarle con fuego. Entonces, en su turno invocará el tentáculo terciario. Ese no hace nada de especial, vale, pega. Lo mismo, lo ponéis lejos con una invocación y ahí se queda. Ahora, el siguiente, tenéis que pegarle con tierra. Todo esto de pegarle con tierra, con eso y tal, es cuando ya tengáis colocado bien a los otros tentáculos porque si no se os lía la cosa. Entonces, el siguiente, hay que pegarle con tierra. Invocará el tentáculo secundario, que ese habrá que colocarlo delante, pegado al calamar, ¿vale? No hace falta que sea en el centro, puede que sea en un lado. Pero ese tentáculo nos vamos a tener que poner todos detrás de él en el momento que le quitemos la invulnerabilidad. Todos detrás de él. Entonces, el siguiente, el último tentáculo es el de aire. Hay que pegarle con aire al calamar para que lo invoque. Ese tentáculo, mucho cuidado porque, excepto en el primer turno, que no hace nada, en el resto de los turnos mata de un golpe. Entonces, pues, pues cuidado con eso. Ese tentáculo lo tenéis que poner bien lejos, ponerle una invocación resistente, protegerla y tal, ponerle varias invocaciones, que siempre tenga invocaciones. Vale, si veis algunos cortes en el vídeo y tal, es porque, pues, estaba poniendo el Skype o el Internet o lo que sea, porque esto fue muy largo y estaba hablando con gente y eso. Y porque en un momento se me fue la luz y, pues, bueno, yo aparte de... Pues, bueno, que se te vaya la luz en la última sala de calamar mientras estás grabando, pues, no, no es muy gracioso. Pero, bueno, al final, pues, salió bien. Así que, bueno, si veis un corte, eso. Entonces, bueno, el objetivo de toda esta táctica de los tentáculos, de colocarlos, ponerle las invocaciones y tal, es todo para una cosa. Tienen que pegar a algo los cuatro tentáculos en el mismo turno. Tienen que pegar a algo, a lo que sea. Si es invocación mejor, pues, porque así no nos matan, no nos pasa el turno, etc. Entonces, si los tentáculos, los cuatro, pegan a algo en un turno, al calamar se le van a quitar los 900% de resistencia que tiene a todo. Desventajas de eso. Vale. Cuando los cuatro tentáculos pegan a alguien, en el turno siguiente del calamar, cuando le toque, va a hacer un hechizo que se le van a quitar las resistencias, pero, desde ese momento, todos los tentáculos van a matar de un golpe, todos, los cuatro. Y, bueno, vale, se me ha olvidado cortar esa parte del skype, pero bueno, no pasa nada. Y, bueno, desde ese momento, los cuatro tentáculos van a matar de un golpe, así que cuidado con eso, para eso las invocaciones. Y el calamar también va a matar de un golpe, desde ese mismo turno. O sea, lo echa y ya desde ahí mata de un golpe. Por eso, lo de ponernos detrás del tentáculo secundario, como lo estamos haciendo ahora. Porque así tenemos todos el tentáculo delante y el calamar no nos puede pegar. Entonces, una vez que hayamos hecho todo eso bien, el siguiente turno, o sea, el turno cuando ya sepas que se le van a quitar las resistencias, el turno anterior, hay que darse boost. Hay que darse boost, pero como si no hubiera un mañana. Porque el calamar con un grupo de ocho personas tiene 6.300 de vida, ¿vale? No es mucho, pero hay que bajárselo en un turno sí o sí, porque si no, muy posiblemente hayas perdido. Entonces, en ese turno, en el momento que ya estáis todos boost, el calamar se quita las resistencias, con suerte no os pega ninguno, ¿vale? A nosotros se nos murió el SRAM, el otro SRAM, pero bueno. Bueno, ahí como veis, pega de agilidad para invocar el tentáculo primario. Y bueno, cuando ya estemos todos boost detrás del tentáculo secundario, el calamar se le han quitado las resistencias y todo, llega el turno de todos a pegar. Todos a pegar, pero como unos posesos. O sea, tienes que pegar para quitarle toda la vida en un turno, porque si no, has muerto. Tener en cuenta que no os podéis pegar a él, ¿vale? No hay casillas al lado suyo. Así que todos los hechizos como ira, destino y todas esas cosas, o la mayoría de las armas, que no sean a distancia, pues no las podéis echar. Entonces, tener en cuenta eso. Porque si no, pues bueno, llegaría un Yopuka, ira, plas, fin del combate. Entonces, bueno. Básicamente eso es todo. En el caso de que no le matárais y le dejarais con poca vida, habría que repetir toda la táctica otra vez. El problema de eso, que en el turno en el que los tentáculos mataban de un golpe, se cargaron a todas las invocaciones. Entonces tendríais que ponerles otra vez todas las invocaciones, tener cuidado para que nos maten, colocar todo otra vez, colocados otra vez detrás del tentáculo, y mientras todo esto el calamar va a ir matando gente. Entonces, pues está muy difícil la cosa, una vez que no le has matado el primer turno. Pero bueno, siempre hay que intentarlo, porque ya que no puedes volver en bastante tiempo, si lo haces, o sea, si abandonas o lo que sea, como harías una mazmorra normal, pues hay que intentarlo, como sea. Nosotros nos pasó eso mismo la última vez, y bueno, pues lo intentamos, pero al final le dejamos como con 2000 de vida, porque se cura también, y pues nada, nos mataron. Pero bueno, entonces, pues yo creo que eso es todo. No sé si me queda algo más por decir. Vale, jugadores necesarios, pues yo diría que un panda, un panda es súper necesario. Algunos SRAM, pues para que ayude a mover, está bastante bien, y para que ponga dobles, sobre todo. Los dobles son muy útiles. Panda es necesario y SRAM bastante útil. El ani. El ani también es útil para dar PAs y todo eso, para curar un poco, pero tener en cuenta que si curáis, me parece que os quita PMs. Así que mucho cuidado con eso, ¿vale? Que creo que le pasó al panda al principio del combate. Porque creo que al... Que eso, que al curar, le quita PMs. Entonces, bueno, como veis ahí, ya tenemos abajo al tentáculo primario placado, con las invocaciones, que ya mató al doble antes de un turno. Y tenemos otra vez, ya está busteando, dando PAs, y bueno, ahora viene el turno de atacar a full. Yo a mí ni siquiera me dio tiempo de atacar, porque lo hicimos bien y lo matamos, antes de que me tocara, que soy el último, porque por mi gran iniciativa, que es preciosa. Entonces, bueno, yo en este combate la verdad es que no hice nada, pero bueno, grabar, para que os sirva a vosotros. Entonces, bueno, eso es todo. Aquí veis, mirad, ahí mata a una de las invocaciones de un golpe, ahí es cuando se murió el SRAM, ¿vale? No sé por qué razón exactamente, pero bueno. Veis ahí los otros dos tentáculos, matando a sus invocaciones. Y bueno, pues ahora ya, a pegar, a pegar. Ya veis ahí que le dieron debilidades, boost, de todo. Entonces, bueno, ya empezaron a pegar todos 900, 900, 900, y ya pues estuvo fácil. Entonces, bueno, bueno, que muy... Si alguno de los que hicieron esta pelea está viendo el vídeo, pues que muy bien jugado, y saludos a... a Víctor, que es un amigo que he conocido hoy, que era el SRAM, que se acaba de morir. Y bueno, que... que nada, espero que os sirva, espero que os haya gustado. Tendré pronto, o eso espero, la guía de la mazmorra esta nueva, de Canígrula, en el canal, y la de Sastre Mago, pues bueno, va un poco lenta, pero estará algún día. Así que, bueno, espero que os haya gustado, like, suscribíos, y adiós. Gracias.